Bueno, las obras realizadas en este momento que están ya por una totalidad son los tramos de calle que hemos podido asfaltar, los 850 metros, los puentes de hormigón armado ya totalmente terminados, también tenemos lo que es el fallimento de calles del centro, aparte tenemos lo que es el exceso de los puentes que estamos, eso sí, en trámite, estamos trabajando todavía, pues aparte de eso tenemos la remodelación de la planta baja del mercado que estamos, se nos ha alargado un poco el trabajo, pues se nos ha agrandado, entonces tenemos que continuar trabajando, pues se ha ampliado un poco más el tiempo de lo que estaba previsto. En este momento agradezco al señor prefecto, al ingeniero Montgomery Sánchez Reyes que nos está ayudando con cuatro volquetas y un rodillo para así poder lastrar los carreteros de los sitios, estamos trabajando en este momento en las calles de la parroquia de Bella María, nos hemos encontrado en este momento en el trabajo, pues para que así puedan mejorarse un poco las calles, bueno, tenemos en este momento también el lastrado que hemos hecho la vía San Roquito, una gran parte, si nos falta todavía, sino que estamos tratando de salir la parte más crítica, también hemos podido lastrar una parte de lo que es el sitio El Milagro y tramos de aquí de los sectores mismos que se encontraban en mal estado, hemos podido trabajar con la maquinaria del consejo provincial y la del municipio de aquí de Balsas. Finalmente, señor alcalde, ¿cómo está esa campaña de la revocatoria? Bueno, quiero hacer llegar un mensaje con respecto a la revocatoria de mandato de mi persona como alcalde del Cantón Balsas, bueno, ese es un requisito que no hay para qué tener temor y miedo, porque ustedes saben que nosotros lo hemos trabajado con una transparencia dentro de nuestra labor como alcalde, hemos podido hacer obras que muchos alcaldes que han venido pasando no lo han realizado, pero yo, gracias a Dios, he podido en estos ni en dos años completos poder hacer lo que de verdad no se ha esperado, y eso agradezco a Dios y a este presidente y al gobierno provincial y a cada uno de los organismos que me han venido ayudando con buenas obras en mi cantón. Por eso yo quiero decirles, más vale que todos estemos unidos y tratemos de buscar el bienestar de un pueblo y no dejemos que lo estabilicen unos pocos, un grupito minúsculo de personas. Yo, más vale, quiero invitar a la ciudadanía a que nos unamos todos y váyanos pensando que el desarrollo de los pueblos se hace siempre en unidad, en hermandad.